Los precios de los combustibles se mantendrán congelados para esta semana, informa José Antonio Castañeda, director del Instituto Nicaragüense de Energía INE. Informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 24 al 30 de septiembre de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados de petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación para beneficio de las familias nicaragüenses. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Para Noticias 12, Gloria Campos.